Y mi responsabilidad es sumar a las niñas más jóvenes para que el día de mañana puedan debutar y tengan las herramientas para ser unas dignas representantes de un equipo de primera división. Y bueno, Puebla creo que está con grandes objetivos. Yo se lo dije a mis niñas el día de ayer, nosotros vamos a ir a aspirar a jugarle al tú por tú a cualquier equipo, en cualquier lugar y nuestra preparación tiene que estar a esa altura. Entonces esperemos que todo nos favorezca y dejarlo todo. ¿Quieres ver el video completo? Suscríbete a Franza Play.